Bueno, cambiamos y vamos a ver las técnicas proyectivas. Son las últimas técnicas o instrumentos que vamos a ver. El resto del temario es aplicación de la evaluación psicológica, pero ya habremos visto todas las técnicas. En el caso de las técnicas proyectivas, seguro que las conocéis, son técnicas en las que el material es muy ambiguo y está poco estructurado. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con este tipo de técnicas es provocar una respuesta muy espontánea de la persona que se le aplica el test y que evoquen manifestaciones de su psique, tanto conscientes como inconscientes. Que de alguna forma ese material que se le va a presentar al paciente le evoque una serie de fantasías, de ansiedades, de conflictos que puede tener en su mundo interior, como os decía, tanto de forma consciente como de forma inconscientes. Las respuestas que el paciente no lo haga, tanto verbales como gráficas, porque algunas de las técnicas que vamos a ver son gráficas de dibujo, a la hora de analizar el resultado, no son clasificadas de forma cuantitativa. Ni tampoco las respuestas van a ser correctas o respuestas incorrectas. Este tipo de técnicas se utilizan en combinación con otras porque lo que se pretende es el poder desvelar partes más profundas de la personalidad de la persona. Como os decía, incluso podrían ser partes de la persona que son inconscientes y es una forma de conseguir que el paciente las pueda expresar. Se recomienda que se considere este tipo de interpretaciones al aplicar estas técnicas proyectivas solo como respuestas o explicaciones sugeridas. Vamos a utilizar otro tipo de instrumentos y de técnicas en la evaluación psicológica y lo que podamos indagar a través de estas técnicas van a ser sugerencias o explicaciones que luego podremos confirmar o no con el resto de información y otras fuentes. En el ámbito clínico se utilizan y normalmente se utilizan como un complemento de otro tipo de técnicas, técnicas de rasgos que son más analíticas y al complementar con ese tipo de técnicas lo que conseguimos es una visión más global de la persona. Las técnicas proyectivas, ahora las iremos viendo en diferentes ejemplos y presentan unas normas de aplicación, como que hay que aplicar esa técnica. Por ejemplo, a la hora de un test de dibujo se le van a dar unas instrucciones en concreto de cómo la persona tiene que dibujar el dibujo. Hay normas de aplicación y también tienen un material estandarizado. Como podéis ver, el objetivo de este tipo de técnicas no va a ser la conducta manifiesta, sino la subjetividad del subjetivo. ¿Cuándo podemos utilizar o qué funciones le podemos dar a este tipo de técnicas, de las técnicas proyectivas? Por un lado, en una evaluación diagnóstica se pueden utilizar, son un medio auxiliar que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico diferencial de una persona. Como os decía, este tipo de técnicas lo que nos va a ayudar es dar un conocimiento mucho más amplio, más global y más profundo del funcionamiento de la persona, de cómo funciona su personalidad. Y va a contribuir a la formulación del caso. También se pueden utilizar con una función terapéutica. La naturaleza que tiene el material de este tipo de técnicas proyectivas potencian que la persona manifieste ciertas situaciones afectivas que le estén provocando tensiones. Es una forma de liberar tensiones. Entonces, también se pueden utilizar con esa función terapéutica. Tanto el dibujo, como el juego, como la narración de historias, tienen ese efecto, ¿no? Ese efecto de liberar aquello que tenemos más tensionado, ¿no? Que le está provocando un conflicto interior a la persona. Le va a ayudar a liberarse. También tiene una función investigadora. Las técnicas proyectivas han cooperado en encontrar nuevas áreas y niveles más profundos de interpretación. Ayudan a encontrar nuevos criterios sobre indicaciones psicoterapéuticas y nuevas pautas para facilitar la evaluación. Y también se utiliza mucho en el ámbito forense. ¿Por qué? Porque, como os decía, este tipo de material está enmascarado. Este enmascaramiento de las figuras que se le presenten lo que hace es que la persona que está siendo evaluada, imaginaos, en un ámbito forense, no puede engañar, no puede manipular ni falsear las respuestas. Porque al ser enmascarado no puede tener claro cuál es la respuesta o el patrón que tendría que dar para que sea socialmente aceptado. Y, de hecho, este tipo de técnicas, en el ámbito forense, han demostrado que tienen una utilidad tanto para evaluar, por un lado, el daño psicológico que puede haber sufrido una persona, como, en el caso de abuso sexual crónico, de síndromes que hayan sido debido a casos traumáticos, y también se utiliza, y ha resultado con bastante utilidad, para evaluar distintos perfiles de psicopatía, en grupos de adolescentes y también en trastorno posicionista de social. Otro tipo de utilidades que se le pueden dar a este tipo de técnicas, que son de tipo pragmático. En un primer momento, se pueden utilizar como un establecimiento del contacto inicial. Sobre todo, van a ser muy útiles en población infantil. También pueden ser útiles este tipo de técnicas cuando nos encontremos con un caso en el que la persona tiene muchas inhibiciones y le cuesta mucho hablar de sí mismo, o relatar su vida, o poder hablar de los conflictos. Es una forma de ayudarle a poder manifestar esas tensiones o esas preocupaciones que tiene. Hay que diferenciar que, en el caso de niños y adolescentes, sí que se recomienda utilizar o empezar con estas técnicas proyectivas. Recordar el primer caso del primer tema de esta asignatura de Jesús, que se utiliza la técnica del dibujo de la familia. En cambio, con los adultos, sí que se recomienda utilizarlas, pero en procesos más avanzados, porque podría ocasionar que, en una primera sesión, este tipo de técnicas provoque cierta reactividad en el paciente adulto. Gracias a este tipo de técnicas, lo que decíamos es que el profesional le va a ayudar a tener una visión global de la personalidad de la persona, junto con otros instrumentos, entrevistas y otro tipo de técnicas que se le hayan podido pasar. Pero la idea, al pasar una técnica proyectiva, es que nos ayude a tener esa visión más global de la personalidad de la persona, a explorar qué conflictos tiene internos, qué sucesos importantes ha sufrido en el pasado, cuál es su situación actual, cómo la siente, son un elemento para poder verificar los estados vivenciales de esa persona y nos van a ayudar para facilitar un diagnóstico diferencial y, además, van a resaltar rasgos que podrían confirmar o corregir nuestras opiniones. Bueno, repitiendo lo que ya hemos dicho, las técnicas proyectivas nos ayudan a poner de manifiesto materiales que es inconsciente, que el individuo o bien ha olvidado o bien ni siquiera se atreve a confesarse a sí mismo. Es inconsciente porque es parte de su personalidad, pero que él no quiere o no se atreve a confesar que efectivamente está ahí. Y, gracias a estas técnicas, ayuda a que se puedan manifestar. Bueno, esto es una introducción. Vamos a ver ahora cómo las podemos clasificar, las técnicas proyectivas, porque hay diferentes clasificaciones. Por un lado están las estructurales. En este caso, está el test de Rochard, que seguramente lo conocéis todos, porque, bueno, ha salido muchísimo en el cine, en series de televisión, son las manchas, ¿verdad?, las manchas de tinta en que se presentan al paciente y se le pregunta qué ve. Si recordáis alguna, tenéis algunas en el manual. Son manchas ambiguas que la persona o el paciente, en este caso, tiene que indicar qué es lo que ve. Ahora, en las siguientes diapositivas lo veremos un poquito más detallado, cómo se analiza, una vez que se pasa el test, cómo se analiza y cómo se puede interpretar los resultados. Otra clasificación dentro de las técnicas proyectivas son las temáticas. En este caso, se le presenta una lámina o varias láminas al paciente y el paciente tiene que narrar una historia. Uno de los que más se utilizan es el TAP, el test de apercepción temática de Murray, y el CAT, que es el test de pata negra de Korman, que se utiliza con niños. Otra de las clasificaciones de este tipo de técnicas son las expresivas. En este caso, se le da una consigna a la persona, al paciente, que se está evaluando, y en esa consigna se le dice cómo tiene que realizar un dibujo. Casi todas las expresivas es a través de un dibujo. Tenemos como ejemplos el test de dibujo de dos figuras humanas, el test del árbol, el test de la casa. Ahora también nos veremos. Luego están las constructivas. No veremos ningún ejemplo de estas. En este caso, se tiene que organizar un material que se le da a la persona y se le da diferentes consignas para que lo organice. Está el test del pueblo y el test de la aldea imaginaria. Y luego, por último, las asociativas, que tras recibir consignas bien escritas o bien verbales, el sujeto debe estimar respuestas que se asocien con el estímulo. Por eso se le llaman asociativas. Aquí arriba os he puesto las características de las técnicas proyectivas, que más o menos es lo que hemos estado hablando hasta ahora. A menor estructuración del material que se presente, más fácil va a ser que se provoque la proyección de sus características de personalidad. En presentar o en evaluar a la persona con ese tipo de test, lo que conseguimos son muestras de conducta muy breves y reducidas, pero que, por otro lado, son tan espontáneas y tan intensas que van a ser representativas de la personalidad del paciente. Estas técnicas analizan en distintos niveles la profundidad de la personalidad. El análisis, como os he dicho antes, de las respuestas, será principalmente cualitativo y global. Y, bueno, son técnicas enmascaradas o procedimientos de encubierta evaluación porque es, como os decía, difícil para la persona que se ha evaluado falsear las respuestas. Bueno, vamos a empezar con las técnicas estructurales. El test de Rochard es el instrumento prototipo. Creo que todo el mundo le sabe a este test. Se publicó en 1921 y fue rápidamente difundido y llegó a nuestro país, España. De hecho, hay datos que confirman que durante los años, en 1990, fue la tercera técnica más utilizada por los psicólogos españoles en el ámbito clínico. Luego pasó a la séptima en el año 2000 y sí que es cierto que, aunque ha ido bajando en esa posición, como os decía, son técnicas que se pueden complementar con otras y nos pueden ayudar a poder conseguir una visión más global del paciente. El método se ha ido modificando y se ha ido ampliando durante todos estos años y ha dado lugar, además, a un buen número de escuelas y sistemas, tanto de calificación como de interpretación. Pero, en líneas generales, todas las escuelas lo que buscan es categorizar cada respuesta, cada respuesta que da el paciente cuando se lo presenta en una de las láminas, de acuerdo a cinco campos fundamentales. Bueno, si no lo tenéis delante, esta es una de las manchas, hay manchas en blanco y negro y manchas a color, tenéis también en el manual, presentan esta, que son las láminas que se le va a presentar a la persona que se evalúa. Luego veremos cuántas láminas hay y cuáles son las consignas que se le dan. Pero ahora, lo que vamos a ver son, una vez que se pasa el test, ¿qué vamos a ver en las respuestas? ¿Cómo las vamos a categorizar? Por un lado, lo que vamos a tener en cuenta es la localización. Es decir, cuando se le presenta la lámina al paciente y él dice dos personas bailando, por ejemplo, la localización, ¿dónde es? ¿En toda la mancha? ¿Es en un espacio en blanco de la lámina o combinado con alguna parte de la mancha? Puede ser que sea parte de un detalle de la mancha. Estas son las localizaciones. Esa es una de las cosas que a la hora de pasar el test se va a tener en cuenta porque dependiendo de todos estos matices se van a hacer diferentes interpretaciones. Otra de las dimensiones que se van a tener en cuenta son lo que se llaman determinantes. Los determinantes también pueden ser la forma, qué forma tiene la perfuguración de la mancha que el paciente ve. Puede ser una forma que se adapta a una realidad formal o podría ser una forma que se adapta a una realidad que es informal. Se va a tener en cuenta también el color, si se tiene en cuenta el color, si se tiene en cuenta la forma de la mancha y el color. Pero también se va a interpretar dentro de esta dimensión de determinantes qué movimientos la persona atribuye a la mancha. Se va a tener en cuenta si habla de un movimiento humano, se va a tener en cuenta si habla de un movimiento animal o si es de un movimiento inanimado. También se va a tener en cuenta los sombreados. Todo, como este tipo de imágenes son tan ambiguas, hay que saber esas tablas. Pues vamos a ver si le puse aquí las tablas. Espera ese momento que voy a mirar. No sé si os lo puse al principio. Entiendo que tenéis que saber las dimensiones. Vamos a ver. Sí. No sé si os lo puse al punto 5.1 por lo que veo y el 5.2. Vosotros mirad la tabla, ¿vale? Porque en la tabla todo esto que os estoy yo diciendo es importante que conozcáis que, por ejemplo, plantas, se ha tenido en cuenta que ha visto el paciente unas plantas, se refiere a contenido. Y de frecuencia, ¿qué quiere decir frecuencia? Lógicamente, los valores absolutos y porcentajes, nos van a preguntar, esto es porcentaje. De todas formas, cualquier duda que tengáis respecto a los contenidos del examen, como es el equipo docente, el que lo prepara, se lo podéis preguntar a ellos. Repasar, no obstante, dentro de orientaciones de estudio, antes de hacer la pregunta, ya os digo, los valores absolutos que os aparecen aquí y los porcentajes promedios no tienen ningún sentido con los aprendáis. Pero sí que sería interesante que entendáis dentro de este tipo de detrás pues estas dimensiones, que son además las dimensiones que se tienen en cuenta al lado de interpretarla, y sabéis diferenciarlos, saber que si está hablando de movimiento, es un determinante, ¿vale? Por ejemplo, la frecuencia, frecuencia estadística de ese contenido. Cuando hablan de frecuencia, están hablando si la respuesta que da el paciente es una respuesta popular, porque es muy común, ¿vale? Muchos pacientes lo ven al presentarles en lámina, o es una respuesta original, que se da con escasa frecuencia. Lógicamente, esta primera asignatura de evaluación psicológica, para que toméis contacto con los diferentes test y las diferentes características en que se fundamentan y que tengáis una visión global. No se pretende que sepáis con esta asignatura pasar los diferentes test. Bueno, continuamos. Se administra el test de Recher. Una vez que se administra, es decir, se van pasando todas las láminas, se hace un retest, porque se le vuelve a preguntar, pasándole las tarjetas, qué características de la tarjeta fueron las que determinaron su respuesta, ¿vale? Y cada respuesta recibe una calificación en las distintas categorías que acabamos de ver. Localización, determinante, contenido y frecuencia. Cada categoría se van a ir agrupando, se va realizando, digamos, un cuadro que se llama psicograma y este cuadro psicograma es el que se va a comparar con el proporcionado con el grupo normativo, ¿vale? En el análisis de las respuestas es preciso tener en cuenta que cada elemento aislado tiene un valor que no es rígido ni inmutable. Es decir, que hay lo que hemos dicho desde el principio tenemos que dar un significado dentro de la estructura total, ¿vale? No podemos coger elementos aislados y darle un peso y un valor sin tener en cuenta la estructura total. A partir de la información que se va recogiendo en el psicograma, estos valores que hemos dicho que vienen en el cuadro, valores absolutos y porcentajes, en estas dimensiones, localización, determinantes, contenido y popularidad, ¿vale? se van a establecer hipótesis, hipótesis de cómo funciona la personalidad de esa persona desde una descripción global. Os dicen, para que se entienda mejor, ¿no? Os van dando diferentes ejemplos de esta información que se puede sacar del psicograma. Por ejemplo, nos puede dar información de aspectos cognitivos. Es decir, va a poder dar información del tipo de inteligencia que predomina en esa persona. No está hablando de cociente intelectual, ¿vale? Sino de otro tipo de inteligencia de la capacidad que tiene esa persona de interpretar, de ser flexible para estructurar un material ambiguo, de capacidad de percibir, ¿vale? Todo eso el psicograma nos lo va a poder también sugerir. Se va a poder discernir si tiene una carencia que se debe a que la persona tiene una inhibición en esa capacidad interpretativa o es que realmente tiene un poco desarrollo, un escaso desarrollo de esa capacidad interpretativa, ¿vale? Todos estos aspectos cognitivos pues se van a poder ir analizando con, por ejemplo, la localización de las respuestas. La localización de las respuestas se muere que la primera dimensión que hemos hablado lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, dice que va a ser positivo si hay un nivel formal, recordad que hemos dicho que el nivel formal se refiere en aquellas imágenes o aquellas manchas que se adaptan a una realidad formal y con un presupuesto, quiero decir, para que se considere que este aspecto cognitivo, esta capacidad interpretativa de esa persona es positivo, el cofre se montea tanto respuestas de nivel formal como respuestas de creatividad y originalidad, ¿vale? Hay una combinación. Otro de los aspectos a tener en cuenta o que se va a poder interpretar una vez conseguido el psicograma, aspectos emocionales, el papel de la afectividad, cómo manejan los impulsos, las emociones, el grado de química de seguridad, de inseguridad y se van a tener también en cuenta otro tipo de respuestas, las respuestas de color, las respuestas del movimiento humano. Otro de los aspectos que se va a poder interpretar, estilos preferibles para enfrentarse a las situaciones. Por ejemplo, nos dicen que las respuestas populares, estas que hemos dicho que se llaman así porque hay un porcentaje grande de la población que responde en la disamantia a lo mismo, se van a entender como un índice de que la persona se adapta intelectualmente al ambiente. En cambio, en las respuestas humanas se pueden interpretar como una manifestación de que tiene esa persona un interés hacia el ser humano, hacia sus iguales. Estos son algunos de los ejemplos que os vienen en un tema más aplicado, pero que tengáis la idea de cómo funciona esta técnica proyectiva. Nos pasamos a las técnicas temáticas, vamos a ver el test de aportación temática de Murray. En este caso, ya el material visual ya es más estructurado, no es tan único y tan desestructurado como el test que dábamos. Hay ilustraciones de personas y también de animales y en este caso, el evaluado lo que va a experimentar son recuerdos y emociones a partir de los cuales se cree que va a elaborar la narración. Ahora vamos a ver qué es la percepción temática de Murray. Sus principios se basan en anticipaciones ambiguas. cada persona va a tender a qué te dan las según sus propias experiencias, lo que ha vivido, según sus deseos, sus inseguridades, sus incitaciones y esas danlas, también te voy a dar algunos ejemplos en el libro, son imágenes que sin ser más malas de clima de un test al directorio, aparecen personas pero sí que sí que aparece cierta ambigüedad de lo que está pasando. La genética está en la página de 393 y depende aparecen a lo mejor por personas pero no se... es ambiguo cuál es la situación y al pedir al paciente que nos la está pasando es ahí cuando va a tener que ver el segundo experiencia. Al inventar las historias el contenido mediante la persona se va a ser orientada hacia afuera. Son 81 balas, 30 PLS representan las penas y uno está en blanco. Está en blanco lo que se pretende es que se lo obligue de esta manera el adobado que el tema se imagine el tema su juego a la cara en la relación. Como os decía las imágenes se hacen las representaciones humanas que lo que pretenden es promover la animación en este momento. Son escenas con un poco varios personajes pero es bastante ambiguo lo que está pasando. ¿Lo fijáis? En la lavada hay una señora que está hablando es bastante ambiguo ¿Qué es lo que está pasando? Puede estar una idea de que ha sido arreglado o puede ser que se se hagan de cuidado de cariño entonces esta es la idea que se tiene el objetivo con este proceso. Son los de las tres de una lámina que son las 20 antes que depende de cada área y del sexo se van a más tarde una u otra o otras también las líneas universales serían aplicadas para todos. En la hilal más por el 16 por un lado haremos la sección objetiva que es el contenido de su agua que son las las duras que han tenido la idea que es el de lo que podemos ver la gala y luego lo que está es el contenido de su agua que es esa situación al mismo que presenta que se ve si la situación en la que es dos personas o tres personas o una persona está es el contenido de su agua hay que tener cuidado que a la parte de ese es el papel del evaluador no tiene que ser la fuente ni tiene que ser nada pero eso tiene que ser si está provocando miedo o así ¿cómo se va a llevar el contenido y de una vez ha explicado a que estés la prueba que lo hicimos son servicios para Paraguay que se puede acceder a personas con necesidades que se borra y los proceses las necesidades son los dos que eran las deslacones sub-interiores y son los que se ocupan la cual muestra un buen punto y por ello hay la palabra de necesidad de la definición que hoy luego y de lo que no es que se borra el sexo estas necesidades son las necesidades que se borra y que nos van a pagar la presencia y el pensamiento y nosotros nos van a pagar esa deslación para hablar con la es la deslación que es la necesidad ¿vale? Las tres sub-antes son los que tienen nuestros acontecimientos para evitar las personas serían las las deslaciones que hay que es en concordar las deslaciones que sería dialogada energía en modificación para una multa y también poder evaluar las deslaciones que se harían todo lo que hay en las personas a través de data se puede medir hasta 36 6 y 6 y eso se perdió la sección el animal es es que se va a pasar en animal y se va a adaptar el mundo se va a hacer la interioridad de las más más se va a hacer en cuenta el de la es que se puede poner la una mona lista vale ¿Vale? Un punto y con qué es el protagonismo porque en la realidad en la que hay varios temas más no queda la idea de quién es una situación que va a parar. Entonces, es algo algo que va a ir a elegir quién es el protagonismo de la historia y esto va a dar una información. Imagínense, vamos a poder expresar que a veces de este test, pues, decíamos, en la que va a pasar la realidad esas expresiones en la realidad, son conviciosos que nos va a dar de protagonistas de la historia de una larga, según la primera vez que van a ser convicios que es protagonista que está viviendo. Según las cualidades que ahora habrá más raro en esta historia, que es una cualidad de las que tenga el protagonista, lo que tenga en la desasión a la misma, pero la protagonista de la información sobre el producto de la persona. Se conoce que es que sí mismo lo que puede estar manifestando al mandarnos la cualidad del protagonista, por lo que sea que él ha elegido. Otra parte de la pregunta son las expresiones en las que el protagonista es expresión y yo. Lo que ya hablábamos, es expresión, esas situaciones que están en las expresiones traumáticas que pueden manifestar a la hora de narrarnos su sensibilidad y que el que tenga que ver con sesiones de su entorno. Y también, que tenemos que hablar de una forma apreciativa en muchos de los que se desarrolla la estudiaria, como publicidad, como se desarrolla y como demanda. El que es la presencia matemática también necesita pagar a niños, que en su caso se llama casa. Se puede calcular a niños desde a 10 años y en ese caso son 10 láminas. Los tres personajes son humanos, son generos animalales. Y hay que revisar que las situaciones se dan al tema que promocasas. Aquí, lo que vamos a abordar al pasar a ese tipo de serie es cómo se relaciona al niño con su grupo familiar, en qué posición se sitúa en los grupos para él a las personas de las familias y qué reacción tiene ante el mundo de sus aguas y ante los adultos. Hay varias impresiones en el Kaka y se va a utilizar una versión u otra dividiendo por un lado la caqueta del niño y también se va a tener en cuenta la maripel. A la hora de este test se tiene que pasar como un juego. No hay rotores ni si se va a hacer ninguna medida disciplinaria es huevo, y se va a calcar cómo se tiene que jugar y se le va a pasar. En el Kaka S para los niños más pequeños y también para niños más difíciles bien porque tengan alguna deficiencia física o alguna desadaptación. Las láminas en este caso en el Kaka S expresan temas como problemas escolares, problemas físicos, fantasías de embarazo. En el Kaka la visita para niños pequeños en este caso son diferentes en las tres personas en animales en ambientes humanizados. Y el Kaka es para niños más de 11 a 14 años o también más pequeños que tiene un ciente igual al alto y también son bien más pero así son figuras humanas. Son situaciones parecidas a las del Kaka que eran animales en situaciones más humanizadas y en este caso sería figuras humanas. Al analizar el contenido hay que tener aspectos en cuenta como lo hablábamos en el anterior. ¿Qué fue el tema principal? Se aparece en diferentes historias se representan diferentes láminas estas 10 láminas por ejemplo en un Kaka y vamos a darme en cuenta en las historias que nos van hablando qué fue el tema del medio común qué tema suele repetirse vamos a darme en cuenta el héroe con quién se identifica el niño qué necesidades tiene el héroe porque seguramente esas necesidades del héroe van a tener relación con las suyas propias sobre todo si esas necesidades que cuenta el niño las cuenta con mucho detalle con mucho realismo es probable que tenga relación con las suyas propias también hay que fijarse en la manera en que percibamos ya las figuras las diferentes figuras las que no son los protagonistas cómo las perciben y cómo reaccionan entre ellas si hay conflictos qué conflictos cómo reaccionan los terceros conflictos y si hay ansiedades que puedan surgir en la historia ansiedades de soledad de estar solo de desaprobación de daño físico de castigo y también ante estas ansiedades es que esta tesis utiliza el niño para poderse defender la integración del yo aquí lo que se pretende es interpretar el grado en el que el niño es capaz de comprometerse entre sus impulsos y las exigencias de la realidad es decir es una forma de poder interpretar qué tolerancia tiene a la frustración qué ansiedad le provoca esas exigencias que tiene la realidad con esos impulsos o deseos que él pueda tener vamos a ver otro test también para niños de los expresivos que estábamos hablando que también en este caso se pretende explorar la dinámica de la personalidad del niño pero aquí se hace mucho hincapié en los mecanismos del yo en los mecanismos del yo y en las tendencias instintivas ventajas de este test por un lado el niño puede elegir a voluntad las láminas incluso se le puede dar una segunda oportunidad para que retome si hubiera rechazado alguna de las láminas se le puede decir que las puede volver a coger esto lo que provoca es una sensación de más libertad y consigue mayor motivación y compromiso por parte del niño se utiliza tanto en el ámbito escolar como en el ámbito clínico para detectar conflictos emocionales que puede hacer un niño durante el desarrollo son 18 láminas son evocan mejor dicho situaciones humanas pero están protagonizadas por un cerdito este cerdito tiene una mancha negra en una de las patas de las patitas esta prueba sí que proporciona una mayor diversidad de situaciones y al tener esta libertad de elección también permite una mayor libertad de proyección para poder identificar esos conflictos profundos de la personalidad que tenga el niño se puede utilizar según las instrucciones para niños de entre 4 y 15 años aunque sería a partir de los 6 cuando tendría suficiente madurez el niño en un primer momento cuando se pasa el test de pata negra se pasa la carta o se enseña la carta que se llama frontispicio vale aquí aparece pata negra el cerdito vale con el resto de las 5 figuras y se le va a preguntar o si es cerdito o cerdita la edad que tenga que relaciones cada una de esas figuras tiene con pata negra vale luego se le va a enseñar las 18 láminas y puede elegir las que él quiera para que cuente la historia del protagonista vale una vez que nos ha contado la historia se agrupan las láminas las 18 láminas y se le pide que haga dos grupos de láminas una las láminas que más le gustan y otra con las láminas que no le gusten y en cada una de estas láminas de los dos grupos se le va a pedir que diga cuál le gusta más y por qué y qué personaje de las láminas le gustaría ser este es el método que se le llama de las preferencias e identificaciones vale y se hace con los dos grupos tanto con las que le gustan como los que no le gustan y una vez pasado bueno que nos ha contado la historia ha elegido las láminas ha contado la historia y se ha hecho el método de las preferencias e identificaciones se presenta la carta o la lámina que se llama el hada aquí se le dice que el hada es buena y que le quiere dar a pata negra tres deseos y le pedimos que trate de adivinar qué tres deseos pata negra le pediría al hada en la interpretación se va a analizar la descripción que hace de cada una de las láminas tanto de las láminas aceptadas como las que no le han gustado se va a tener en cuenta también la conducta verbal que tiene la no verbal cómo interactúa con el evaluador se va a tener en cuenta si hay agresividad dirigida bien a padres o a hermanos en el grupo familiar si tiene algún cierto conflicto de dependencia e independencia ¿vale? cómo se va a evaluar o cómo se va a interpretar mejor dicho si el niño tiene seguridad para desprenderse va a mostrar independencia en cambio si tiene cierta inseguridad va a demostrarse a través de historias en las que se vean esas tendencias de permanecer con la madre o de regresar a la madre ¿vale? otro de los temas que se interpretan en este test es el de oralidad ¿vale? se tiene en cuenta que por ejemplo recibir afecto a través del amamentamiento sería algo muy primitivo o incluso la expresión de agresividad se consideraría también primitiva si es una agresividad a través de la acción de morder como veis este tipo de test tiene muchos componentes psicoanalíticos ¿vale? a la hora de interpretarlos tiene esos componentes del yo esas necesidades instintivas ¿vale? del componente psicoanalítico también se tiene en cuenta o se interpreta la sexualidad la culpabilidad ¿vale? hablamos aquí o nos hablan aquí del superyo ¿vale? este superyo lo que haría sería impedir dirigir la agresividad hacia afuera y la acabaría reprimiendo y dirigiendo hacia el niño ¿vale? dando provocando mucho dolor y en este caso esta culpabilidad a veces se podría interpretar en la percepción de esta mancha negra del cerdito del protetor agonista como un signo de culpa ¿vale? son ejemplos pequeños matices de cómo se interpreta este tipo de test ¿vale? en el manual lo tenéis más más desarrollado pero aún así sigue dándoos una visión global ¿vale? de cómo se interpretan los test de las técnicas proyectivas bueno es que el tema de oralidad entramos en el psicoanálisis ¿vale? por eso os lo decía que estos componentes son nos tenemos que ir al psicoanálisis son más son más complejos de entender a ver si es por otro ejemplo que se entienda mejor que los dos que hay ¿vale? no os ponen más ejemplos ¿no? pero la fase de de oralidad si nos vamos al psicoanálisis sería una fase en la que se utiliza la boca ¿no? entonces los ejemplos que nos ponen es que expresar el afecto a través de contar una historia ¿vale? a través del amamantamiento con la madre sería una relación muy algo muy primitivo en una fase inicial esa fase de oralidad que ya tendría a lo mejor que el niño haber superado ¿vale? o esa agresividad que en un primer momento de forma primitiva en la primera fase digamos de desarrollo afectivo de los niños podría ser morder con el tiempo con el desarrollo ese desarrollo afectivo y esa separación de la figura materna ¿vale? tendría que expresarse esa agresividad de otra manera ¿vale? no en esa fase primitiva de oralidad no sé si te ha quedado un poco es porque no entrar de lleno en el psicoanálisis porque no es lo suyo ni podríamos ahora entrar pero se refiere a eso ¿no? que teniendo en cuenta cómo el niño relata una historia se podría tener en cuenta que está en una fase de desarrollo que no le corresponde que es muy primitiva y que no ha ido avanzando ¿te queda más claro? sí sí realmente este tipo de test tiene sus ventajas nada tiene sus ventajas como decíamos pero sí que tiene bastantes componentes psicoanalíticos a la hora de interpretarlos entonces si no se lucho en el psicoanálisis se complica se complica pero que tengáis en cuenta que estas interpretaciones que se pueden hacer se basan mucho en el psicoanálisis ¿vale? hay dos cosas más fáciles de entender como el de esa culpabilidad y el superior si recordáis pero hay otros que se complican nos pasamos a otro tipo de test las técnicas expresivas en este caso serían los test gráficos hablábamos de utilizar el dibujo como forma de expresión como medio de expresión aquí se va a poder evaluar características de personalidad y también características cognitivas del paciente en algunos test sí que se solicita que dibuje algo concreto y en otros puede ser que sea temático que se le pida que que dibuje algo libremente y con la finalidad de poder estudiar la personalidad también hay otros test como ese de la figura compleja de rey que en este caso se utilizan para estudiar aspectos neurocognitivos en la población infantil como decíamos al principio sí que son un recurso fundamental y que se utiliza para analizar capacidades cognitivas cuál es el desarrollo grafo motor del niño qué madurez la escritura tiene si tiene un buen desarrollo perceptivo qué creatividad está desarrollando incluso se podía tener a través del dibujo de estos test una medida intelectual pero entendida como decimos como una madurez intelectual normalmente en especial con los niños es aplicar las pruebas al comienzo del proceso de evaluación psicológica y luego podemos volver a utilizar para comprobar si ha habido cambios en el primer momento por ejemplo si nos interesa ver esa relación con diferentes figuras de la familia se puede aplicar al principio y una vez que se comienza la terapia y se va avanzando se puede volver a pasar el test para ver si ha habido algún cambio es importante que el lápiz sea blando que no esté muy afilado el folio sea totalmente blanco sin ningún tipo de borde ni de rayas importante lo que yo decía al principio hay que dar una consigna y esa consigna nos la da el test el término le dice las palabras específicas que se deben usar cuando pasamos el test de la casa o el test del árbol desde que se comienza a dibujar el psicólogo ya tiene que empezar a registrar las verbalizaciones que pueda realizar el comportamiento que tiene su actitud por ejemplo si ves que el niño está poniendo muchas excusas es que el lápiz lo pinta bien es que el folio está torcido es que no hay luz podrían ser signos de que se siente inseguro también se podría tener en cuenta que aunque le hayas dicho que está perfecto que lo puede terminar pero él sigue quiere continuar insiste que no ha terminado la tarea y que la quiere finalizar podría ser una sugerencia o hablamos de sugerencias de un cierto carácter obsesivo si lo hace muy rápido podría ser impulsividad o un entusiasmo exagerado a la hora de realizar el dibujo también nos dicen que podrían ser connotaciones de cierta grandiosidad pero recordad lo que hablábamos al principio que son sugerencias para darnos un aspecto global de la personalidad que luego vamos a poder confirmar una vez que ha realizado el dibujo se le va a hacer una pequeña entrevista en muchos de estos test se viene en el manual la entrevista una vez que ha terminado a la hora de interpretar los dibujos se pueden tener en cuenta los aspectos formales o los detalles se pueden tener en cuenta pero lo que decíamos los detalles aislados no los podemos coger y con ese detalle aislado hacer una interpretación ¿vale? tenemos que mirar el dibujo en su conjunto cómo interactuar unos detalles con los otros para poder llegar a una interpretación se pueden a la hora de interpretar los dibujos se pueden distinguir por un lado los elementos gráficos que también se les llama estructurales de los elementos formales o llamados de contenido ¿a qué se refieren con los elementos de gráficos estructurales? se refieren la secuencia del dibujo ¿vale? cómo comienza el dibujo si dibuja una casa si empieza por el tejado si empieza por la base se puede tener también en cuenta el trazo si es un trazo fino si es un trazo tenoroso el emplazamiento del dibujo en el folio si está todo el dibujo concentrado abajo a la izquierda si está en mitad de folio estas son características también en cuenta a la hora de interpretarlo el tamaño del dibujo el tamaño de los diferentes elementos si le da más importancia a una parte del dibujo que a otra si presiona mucho el lápiz si hay simetría los detalles todo esto son lo tenéis en la página 401 porque hay bastantes y además os dicen qué significado puede tener en la página 401 y 402 por ejemplo trazo débil que podría indicarnos timidez indivisión el trazo fuerte en cambio sería asertividad impulsividad fuerza vitalidad líneas curvas flexibilidad empatía líneas rectas tensión agresividad darle un vistazo pero lo que decíamos no se puede tener solo en concreto un detalle porque hace líneas en el trazo muy rectas y tomarlo como que tiene un componente agresivo tenemos que ver el dibujo en su totalidad dentro de los elementos del contenido o elementos formales podemos tener en cuenta pues si es una figura qué postura si hay sonrisas si hemos pedido que dibuje un árbol cuál es el tamaño del árbol también va a depender a la hora de analizar el contenido lógicamente el tipo de test que le pasemos si le pedimos que dibuje una casa le pedimos que dibuje una figura humana por ejemplo el test que vamos a ver es el test del dibujo de dos figuras humanas está destinado a niños de 5 a 12 años y el objetivo es evaluar problemas emocionales que puedan tener y el nivel madurativo mental que tenga el niño ¿en qué se basa? en el que en el supuesto que a medida que hay un niño se va desarrollando intelectualmente va añadiendo elementos a la figura humana tanto de calidad como de cantidad ¿vale? eso me imagino que todos si tenéis niños o habéis tenido sobrinos o alguien lo habéis podido ver ¿no? cómo empiezan a dibujar una persona y así como van desarrollando van aumentando esos elementos y además lo van haciendo de muchísima más calidad el test se le pide que dibuje una persona y cuando ha terminado de dibujarla se le pide que dibuje otra pero del sexo opuesto si ha dibujado una mujer se le pide que dibuje un hombre además se le pide que ponga un nombre y también la edad que tiene ¿vale? luego una vez que han hecho estos dibujos en el manual viene la entrevista que se le puede pasar la corrección es sencilla hay unas hojas impresas que van a permitir permitir por un lado recoger la información y poder analizar las partes del dibujo los aspectos madurativos se van a ir puntuando ¿vale? en estas hojas impresas que tiene el test se van a ir puntuando los elementos que el niño va a ir pintando en estas dos figuras humanas y en este test se puede calcular la puntuación directa y además esa puntuación directa luego se puede pasar a una tabla en un percentil para evaluar los problemas que pueda tener emocionales sí este sí y este test del dibujo sí porque tenemos esa puntuación directa y luego tenemos estas tablas de percentiles eso es para para evaluar los problemas emocionales se van a utilizar otra parte del cuaderno de corrección ¿vale? se trata de una tabla donde aparecen 35 indicadores emocionales ¿vale? y analiza cuando se analiza el dibujo se debe analizar si aparecen estos indicadores o no aparecen algunos de los ejemplos que nos dicen de estos indicadores emocionales si no hay ojos si están omitidos si la cabeza es desproporcionadamente grande al resto del cuerpo si la figura está mal integrada esto lógicamente se tiene en cuenta la edad del niño porque en este caso se tendría en cuenta a partir de 7 años o más si la figura está inclinada ¿vale? y todas en estas tablas de indicadores emocionales también hay una puntuación directa que aparece en percentil como decías María del Mar cada vez con las técnicas proyectivas se está haciendo un acercamiento con estas puntuaciones directas y estos estos percentiles se está haciendo cada vez una relación más estrecha con las técnicas psicométricas ¿vale? es diferente como hemos visto hasta ahora las interpretaciones son muy cualitativas pero sí que hay este cierto acercamiento ¿vale? y en este lo podemos ver en este test de las dos figuras humanas bueno lo vamos a tener que dejar aquí y darle un vistazo a lo que queda del temario porque la verdad es que es bastante sencillo os presentan un test y luego os dicen una vez presentado qué interpretaciones se pueden ir haciendo de los diferentes elementos es el test del dibujo de la persona bajo la lluvia el de la casa y el pueblo ¿vale? y el test del árbol y la semana que viene sí a ver claro es difícil de interpretar porque como lo lo hemos estado viendo en en los diferentes test ya más que hubo un tema que se hablaba bastante de ello no basta con con tener la teoría es necesario práctica es necesario estar con una persona que te pueda dar esos conocimientos a la hora de pasar un test pero estos y cualquier test lo que pasa es que en este caso como las interpretaciones pesa mucho la parte cualitativa sí que es verdad que se ve más difícil ¿no? pero también os digo que test objetivos o test psicométricos que parecen que tiene que ser mucho más fácil pero te vas apuntando las puntuaciones directas y luego las pasas a las puntuaciones a los percentiles y te da un número un test de inteligencia si se hace como como muchos psicólogos recomiendan esa parte cualitativa también tendría que existir esa parte de ¿por qué en este test de los cubos el niño ha sacado tan bajo? es porque no tiene esa capacidad visoconstructiva o es porque tiene muchísima impulsividad y no ha estado quieto y lo ha tirado todo al suelo pero bueno sí yo también lo veo difíciles de interpretar y que hace falta esa esa formación para poder pasar muy bien muchas gracias bueno vamos a ver el tema de las técnicas proyectivas ¿por qué se llaman así? porque se supone que lo que hacemos con estas técnicas es o la que la persona a la que estás evaluando hace es proyectar a través de estímulos encubiertos proyectar nuestros aspectos psicológicos más íntimos digamos o más ocultos y de una manera además poco accesible por métodos directos y además de una manera que podemos explorar características psicológicas de la persona sin que esa persona sea muy consciente de la información que nos está trasladando ¿de acuerdo? porque en el resto de técnicas sobre todo en las psicométricas es decir en los test lo que llamamos test inventarios cuestionarios tú le haces una pregunta o una frase a la persona y ella contesta sí o no pero sabe perfectamente a qué te está contestando hay muchas veces que nos podemos hacer una idea aunque no hace falta ser psicólogo para darse cuenta que si te preguntan lloro por lo menos cuatro veces al día pues te estás preocupando por algo que tiene que ver con el estado de ánimo o sea ahí es fácil verle la intención al psicólogo por decirlo así pero con las técnicas proyectivas tanto la presentación del material cuando lo hay como las respuestas de los sujetos son como más indirectas no son tan obvias no son tan evidentes y entonces facilita digamos acceder a contenidos de la psique de los componentes psicológicos que no son tan fácil de tan fácil acceso y por lo tanto tampoco de tan fácil control por parte del que da la respuesta por parte de la persona a la que estamos evaluando entonces las características comunes a todas las técnicas son estas la ambigüedad del estímulo y la libertad de respuesta no es como en los test que el estímulo tiene que entenderse bien la frase y tú contestas dentro de la casilla que te dan de las opciones que te dan vale se supone que hay que lo que nos permite es conocer aprender ¿no? la estructura estable de la personalidad las respuestas están enmascaradas y por lo tanto son mucho más difíciles de falsear porque el sujeto no se da cuenta exactamente de qué es lo que qué es lo que tú estás evaluando o qué información te está dando cuando hace un dibujo o cuando contesta qué es lo que ve en una lámina que es una lámina ambigua que tiene mil interpretaciones ¿vale? bueno entonces y el análisis que no lo voy a leer todo porque de lo que queremos es que hagamos cosas ¿no? está perfectamente explicado en el libro lo que nos permiten es hacer un análisis más cualitativo digamos de los aspectos afectivos y de personalidad y más global bueno hay un montón de clasificaciones es la de Fernández Ballesteros Rocío Fernández Ballesteros catedrática prestigiadísima ya era catedrática cuando yo estudiaba con que imaginaros ya no sé si todavía está en ejercicio pero bueno en fin pues un pope ¿no? de la materia del psicodiagnóstico pues las clasifica en estas técnicas ¿vale? estructurales temáticas expresivas constructivas y asociativas y nosotros nos vamos a centrar en las expresivas ¿de acuerdo? porque son de muy de mucho más fácil acceso el las técnicas como el Rochard por ejemplo requieren bastante entrenamiento entonces todas las demás aprendéoslas también estudiarlas aprendéos en fin el contenido del material ¿no? yo personalmente respecto al Rochard no puedo decir ni una coma más de lo que pone el libro porque yo no lo paso nunca entonces no tengo experiencia y no puedo aportar nada que no esté en el libro así que el libro está divinamente explicado y lo que sí utilizo como la mayor parte de los psicólogos porque además es muy asequible y porque sobre todo cuando ves niños es una técnica que es muy que te permite entrar muy fácil ¿no? a la empatía con el niño en la relación a establecer un buen rapor con el crío pues son las técnicas expresivas ¿vale? entonces vamos a ver dentro de las técnicas expresivas que consisten básicamente en realizar un dibujo pues hay algunos especialmente conocidos ¿no? como el de la figura humana el de la familia el de la familia de la casa del árbol la persona etcétera entonces bueno aquí bueno en el power este que ya os mandaré pues simplemente he puesto un poco resumido esto ya lo hice hace tiempo un poco resumido este es el TAT este es otro ¿no? ejemplos de imágenes del test de apercepción temática entonces se te presentan imágenes y tú tienes que 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 decir qué es lo que te sugiere inventar una historia con esas imágenes ¿de acuerdo? test de relatos para niños por ejemplo siguiendo esa línea pero como el cat o el pata negra que es muy famoso que en vez de ser personajes de ese tipo pues el pata negra es el cerdito este de la mancha negra y entonces también pues hay unas cuantas viñetas taladela que esta es obligada ¿de acuerdo? y también pues lo que pedimos es que invente una historia en base a determinadas imágenes etcétera ¿vale? pero las más difundidas como digo son las técnicas expresivas por su facilidad y luego también en el ámbito infantil también valorando determinados componentes también nos da cierta idea de la integridad neurológica del menor es decir que a lo largo del desarrollo de la grafía y del simbolismo a través de la grafía pues se pasa por determinadas etapas ¿no? del cabezón el renacuajo luego aparece el monigote con una cabeza ahí dos patas o sea dos palos ahí en fin y luego ya van apareciendo elementos secundarios ¿no? como pues los ojos etcétera pero luego ya elementos más finos como las pestañas las cejas las uñas es decir que eso nos va dando idea del desarrollo de maduración conceptual digamos que presenta al menor y eso también según que varemos y determinada manera de aplicarlo pues nos puede dar una idea digamos de la edad madurativa digamos ¿no? en este asunto y por supuesto de la coordinación visomotora del desarrollo conceptual etcétera entonces cuando evalua en todos estos test de dibujo digamos de este tipo de técnicas expresivas primero se hace un análisis de los aspectos formales y luego del contenido digamos ¿no? entonces respecto a los aspectos formales ¿qué se analiza? pues se analizan varias cosas así generales ¿no? la actitud durante la realización o sea mientras la persona o el bueno el niño niño o adulto está realizando el dibujo pues tú vas tomando nota de cómo lo haces si está contento si le gusta si habla qué cosas dice ahora voy a hacer no sé qué ahora si se da autoinstrucciones en fin si le pone muchos detallitos si lo muchos colorines en fin la actitud ¿no? luego ya respecto a los aspectos formales pues sobre todo eso tiene que ver con el tamaño del dibujo o sea cuando el tamaño del dibujo y la localización del dibujo el emplazamiento ¿no? cuando el tamaño es muy grande pues habla de energía vitalidad autoestima expansividad el emplazamiento cuando está una guía digamos respecto a esto podéis encontrar en el texto hay ciertas ideas sobre esto y luego también hay libritos como el Macubert los test de interpretación de la figura humana o del test del árbol de la casa etcétera hay muchos sitios donde podéis encontrar más detalles ¿no? tampoco yo no soy excesivamente amiga de extrapolar demasiado ¿sabéis? o sea lo que me parece obvio me parece obvio pero ya filigranas con un nivel de inferencia ya que traspasa lo fantástico lo fantástico ya a mí eso me da un poco de miedo ¿vale? porque además como yo trabajo en un ámbito que es el pericial donde vamos juro decir la verdad y toda la verdad todos los días yo tampoco puedo dedicarme a especular ¿de acuerdo? entonces tienen que ser cosas que sean así como bastante obvias pero aún así se sacan bastantes cosas emplazamientos que están muy arrinconados en la página nos hablan de inhibición digamos ¿no? los que están muy arriba en la página nos hablan de una persona fantasiosa con mucha imaginación que está más centrado y de centro hacia abajo de la página como que está en el suelo ¿no? nos habla de una personalidad más de tipo realista la presión del trazo esto es importantísimo porque con el mismo lapicero hay quien aprieta tanto que raya que rompe el papel lo cual habla de muchísima ansiedad de muchísima tensión eso es obvio ¿no? o al revés trazos vais a ver algún ejemplo de una chica de 18 años trazo absolutamente débil con una inseguridad que se ve ¿vale? las formas del trazo generalmente cuando hay mucho ángulo vamos a ver algún dibujo donde esto aparece hay mucha agresividad contenida que se expresa en formas angulosas que el trazo se ha continuado nos habla de una personalidad decidida resuelta segura frente a trazos sombreados muy fragmentados nos habla de una personalidad mucho más insegura ¿de acuerdo? luego si hay movimiento en el dibujo y luego respecto a los aspectos bueno la impresión general del dibujo o sea es decir que iremos desde primero un análisis así formal general a luego iremos descendiendo a los detalles ¿de acuerdo? entonces si tenemos que informar respecto a que nos sugiere un dibujo de la familia de un niño lo haremos de esa manera ¿vale? entonces dibujo de la familia imagina una familia y dibújala bueno hay veces por ejemplo en el ámbito forense en el que yo estoy donde el menor que a veces está posicionado a favor de uno de los progenitores y en contra del otro en fin que hay conflictos claro si le dices dibuja tu familia la ve venir sobre todo estos críos que han pasado ya por 20 psicólogos que el orientador del colegio se la saben todas ¿vale? entonces no, no pero una familia la que tú quieras puede ser de animales lo que tú para que digamos para que no se sienta amenazado en el sentido de que se dé cuenta de que lo que tú vas a evaluar es a su familia y entonces eso interfiera de alguna manera ¿no? entonces imagina una familia puede ser de cerditos lo que quieras o de osito lo que quieras una familia los ositos también tienen familia y que haga lo que quiera ¿vale? se desentiende bueno después del dibujo cuando ya diga que ha terminado porque le dejaremos le dejaremos todo el material lapiferos goma colores para colorear cuando haya terminado entonces luego aplicamos preguntas ¿no? sobre la que están haciendo y este mientras el crío va el crío o el adulto que también se puede utilizar con adultos va dibujando nosotros vamos tomando nota del orden en que los va dibujando ¿no? en nuestras notas sin que nos los vea entonces luego le vamos preguntando ¿y este quién es? ¿y este quién es? y después hacemos una entrevista ¿y qué están haciendo? ¿y quién se lleva mejor con quién? ¿y quién está enfadado con quién? ¿y quiénes son más amigos? en fin hay una serie de ahí unos guiones ¿no? para entender qué interacciones está manifestando allí el menor ¿vale? o la persona vamos aspectos que se valoran también entre los componentes si los dibujos están en estratos es decir si hay unos que están encima y otros que están abajo o están todos en el mismo nivel si hay entre ellos hay comunicación o no si están de la mano si se miran si se dan la espalda si el uno le está dando una cosa a otro si están haciendo lo mismo si están jugando a la pelota el uno con el otro en fin si hay comunicación entre los elementos si se están tocando ¿vale? luego si hay componentes de valoración o desvalorización de los de los de las figuras que son componentes de desvalorización pues por ejemplo que no aparezca alguien no aparezca pues no está el papá pero vive pero no lo ha pintado bueno eso es un elemento de desvalorización ¿no? o que aparezca sin detalles en cambio haya otro personaje por la mamá o el hermanito quien sea que aparezca peinadísimo con coletas lazos cinturón botoncitos bolsillos no sé qué un perrito y en cambio otra de las figuras aparece Mondo y León 2 o sea pelado ¿vale? sin detalles o sea no le ha dedicado tiempo no le ha puesto cariño no le ha puesto detalles no le ha puesto elementos ¿vale? esos son elementos de valoración de los personajes si ha suprimido figuras o se ha inventado otras ¿eh? que no están en su familia porque le hemos dicho que dibuje una familia pero la tendencia es a dibujar la propia ¿vale? si suprime algunas figuras o añade otras eso en el fondo está significando algo y lo vamos a ver ahora con ejemplos ¿vale? ¿quién es el dibujo más pequeño? ¿quién es el más imperfecto? en fin el que está tratado con más cariño el que está tratado con menos cariño ¿vale? bueno sobre todo Macover es tiene algunos libritos que podéis ver que son interesantes ¿no? que dan muchas pistas digamos respecto a las interpretaciones ¿no? en el de Macover que es dibujo de la figura humana se le dice dibuja una persona por ejemplo si es una chica la que va a pintar dibuja un chico ¿vale? y luego dibujase a sí mismo ¿vale? y después se hace en la entrevista también respecto a lo mismo ¿no? y qué hace qué está haciendo cómo se llama no sé qué y luego dan detalles sobre el simbolismo por ejemplo la cabeza en la cabeza dentro de los de los simbolismos digamos la parte digamos bueno sobre todo el rostro el rostro es la parte más expresiva a veces no pintan el rostro a veces está vacío digamos ¿no? eso informa de una persona que es evasiva en el trato es decir que trata de evadirse ¿no? los ojos unos ojos grandes por ejemplo implican desconfianza y hostilidad cuando están cerrados hacen pensar más en un intento como de como de aislamiento ¿no? como de de huida ojos muy pequeños o bizcos a veces significan culpabilidad la boca por ejemplo la boca en todas estas visiones proyectivas digamos tiene un cierto componente psicoanalítico entonces tiene una interpretación erótica alimenticia también sensual entonces mucho énfasis en la boca suele ser característico de personas en los niños o en personas muy primitivas a veces en alcohólicos también con problemas de nutrición con problemas alimentarios cuando lleva dientes la boca implica agresividad también porque normalmente no se ponen dientes usualmente vamos ¿qué más? normalmente las orejas muchas veces se omiten en estos a veces cuando se colocan muy grandes o se traspasan a través del pelo se ven a través del pelo no se suelen ver porque está el pelo pero cuando en el dibujo aparecen indican muchas veces suspicacia susceptibilidad a la ofensa resistencia a la autoridad bueno la nariz también se le atribuye un simbolismo de tipo más sexual entonces sería más significativo por ejemplo las omisiones los sombreados las líneas cortadas los agrandamientos luego los detalles en la indumentaria o sea los detalles en la indumentaria en general por ejemplo cuantos más detalles tenga más tratada con cariño está la figura pero hay algunos detalles como por ejemplo muchas veces los cinturones o los bastones que se relacionan con posiciones de mando a veces con maltrato a veces con abusos vale no he traído dibujos de naturaleza sexualizada porque me parece un poco heavy porque bueno pues forman parte de algunos procesos judiciales pero muchas veces son muy evidentes vale dibujar los genitales por debajo de la ropa dibujar la cremallera un crío por ejemplo que en su estilo de dibujar no pone muchos detalles y en cambio a determinada figura le pone la cremallera el cinturón la cremallera del pantalón incluso se traspasa se ve a través del pantalón se ven genitales bueno ahí hay cosas que ya te están sugiriendo ¿no? algunas cosas luego las manos por ejemplo las manos y los brazos las manos representan el contacto con el exterior entonces si tienen contornos imprecisos o están oscurecidas es por falta de contacto digamos ¿no? por dificultades en la relación cuando están atrás en la espalda o metidas en los bolsillos que están escondidas digamos ¿no? que no se ven también implican evasión ¿vale? que si omitan los brazos nunca es casual si la persona tiene edad suficiente como para pintar los brazos otra cosa esto no se lo vamos a hacer a un niño de 3 años que como muchos nos va a hacer un palo ¿vale? bueno entonces los brazos son muy importantes y luego los dedos de la mano también son relevantes dedos por ejemplo muy puntiagudos muy alargados implican agresividad ¿vale? vais a ver alguno bueno en fin hay muchos simbolismos en el libro tenéis muchos el 3 del árbol pues tiene como 3 raíces tronco y copa cada una de ellas representa una historia yo no lo he pasado muchas veces este árbol casi nunca y el de la casa sí porque el de la casa también da mucha mucha imagen ¿no? de claro yo en lo que evalúo me interesa mucho todo la dinámica familiar entonces me interesa mucho lo de la casa bueno hay que procurar estandarizarse lo más posible hay algunos test que se han normalizado ¿vale? que tienen protocolos de valoración para no pasarse con las inferencias es decir yo en eso procuro ser prudente y no ir mucho más allá de lo que parezca bastante evidente ¿vale? y de lo que esté recogido ampliamente en la bibliografía no procuro no hacer mucha mucha inferencia o sea mucha especulación entonces vamos a ver algunos dibujos ¿vale? vamos a dedicar lo que nos queda pues a ver dibujos y a ver entre todos que vemos ¿vale? espera vamos a ver espera un momentito perdón ¿estás ahí Ingrid? sí estoy aquí estás viendo el dibujo ¿no? sí venga pues va entre las que estamos aquí que estamos tres de momento este es un dibujo hecho bueno yo lo he cogido de un libro lo he escaneado perdón 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 que me he ido ¿dónde está? ¿por qué no me sale? aquí vale es que me había ido venga lo dibuja una niña de siete años se dibuja ella un hermano que no tiene y a su mamá ¿quién es quién? por ese orden ella a la izquierda ¿vale? la primera a la izquierda un hermano que no tiene y a la mamá su padre y sus hermanas están en misa ¿vale? entonces están en misa es que tiene siete años entonces bueno cuando ella terminaba de dibujar pues ¿y dónde está? y no tiene papás ¿y dónde está? pues en misa ¿vale? ha suprimido a los personajes molestos y ha introducido un hermano que piensa que hubiera encajado mejor con ella ¿vale? bueno respecto a los aspectos formales vamos a suponer que este es el folio real aunque esto es escaneado ¿vale? lo vemos bastante centrado y bastante abajo ¿no? en la parte de abajo entonces diríamos que es una persona bastante realista ¿vale? digamos realista pero fijaos se dibuja a ella primero un hermano y a la mamá que se supone que tiene más de siete años y que será más grande y se dibuja del mismo tamaño ¿vale? ¿eso qué os sugiere? Ingrid a ti también y tú ¿qué os sugiere eso? que como que ella está o sea se tratan como iguales claro el carácter que están en la misma sintonía vamos claro no hay una especial valoración de la figura materna ¿no? sí porque por ejemplo yo he visto dibujos y cuando hay una persona en tu familia como que es más ¿cómo se diría la palabra? sí más prevalente que tiene más peso sí se les dibuja muy grandes más grandes efectivamente o la hubiera dibujado la primera también a la mamá ¿vale? podría haberla dibujado la primera en cambio la dibuja la última y luego fijaos bueno ¿qué significa que no estén ni la madre ni el padre ni las hermanas que se hayan ido a misa? claro es una devaluación o sea hay una devaluación completa del padre y de las hermanas reales de las que existen de verdad que no sabemos cuántas son ni por qué aquí no lo pone pero las que sean porque ni siquiera las ha dibujado o sea hay una devaluación completa pero a la mamá tampoco tampoco la valora demasiado primero porque la pone del mismo tamaño que ella y además la dibuja la última o sea y tampoco tiene elementos de cuidado ya se le ve que ahí en fin lleva unos pelos la pobre luego esos pelos que ha hecho tan angulosos ¿qué significaba eso? agresividad ¿no? los ángulos los trazos en ángulos significa agresividad luego fijaos que el trazo el dibujo con el que está hecho todo el dibujo no es un trazo lineal está hecho como a trocitos ¿no? lo veis ¿verdad? lo ves tú también Ingrid sí yo tengo una pregunta el tema de los brazos es por alguna razón que todas los tienen como anchos si es por alguna razón o porque los ha querido dibujar así pues igual que dibujar las piernas como un palo salvo en el caso de la mamá mira la mamá le pone dos dos líneas yo creo que eso no es tan relevante que tiene que ver con la con la edad también sí la posición es la misma para todos y no hay interacción pero están próximos ¿vale? o sea la madre es una figura que está presente pero está devaluada el padre y las hermanas están devaluadísimos ¿no? lo siguiente o sea los borra del mapa y se inventa un hermano que no tiene y que le hubiera gustado tener es decir que la cría lo que está diciendo perdonad es que añora digamos ese tipo de relación pero con lo que tiene en casa no se arregla digamos no le no le satisface ella tampoco tiene una imagen muy cuidada aunque se dibuja la primera entonces digamos que de toda la familia es a la que más valora aunque tampoco es una figura especialmente cuidada ¿no? los trazos que estábamos diciendo era inseguridad claro los trazos así discontinuos es decir que está hecho como a trocitos son de inseguridad fijaos esos trazos como contrasta con el pelo con los pelos vamos de los tres que son como rayos o sea y además son continuos esos no son dudando esos son seguidos ahí hay mucha agresividad también bueno vamos a ver este este es este es total bueno en Argentina estarán así ahora porque después que hagan una copa vamos estarán todos celebrándolo a ver un niño de 11 años dibuja a su familia real él el más bueno su hermano el más bueno su hermano ¿vale? el menos bueno ninguno le gustaría ser como la madre que la madre es esta de aquí que está así que parece un tía roa el segundo por la izquierda ¿vale? a ver ¿qué se nos ocurre aquí poner? bueno primero respecto a la están todos en el mismo plano ¿vale? se respetan las jerarquías de alguna manera porque el padre y la madre son más grandes ¿no? entonces está claro que hay una que hay una cierta valoración ¿de acuerdo? de las figuras parentales luego todas las figuras están tratadas con cierto cariño tienen fijaos el padre que tiene barbita lleva el escudo ahí del Atlético de Madrid o sea la niña también Atlético de Madrid el crío también este crío también lleva ahí unas cintas es decir fijaos están compartiendo una actividad salvo la madre que la madre parece que no le gusta el fútbol ¿no? parece ser puede que no le guste pero es algo bastante equilibrado ¿no? fijaos que es una familia el trazo es lineal significa seguridad están todos en el mismo plano se respetan digamos la la prevalencia del padre y de la madre son las figuras más grandes están compartiendo una actividad aunque no hay dinamismo porque tiene 11 años y no sabe representar movimiento pero están todos en lo que están están todos en lo mismo ¿vale? están celebrando que ahí que ha ganado el Atlético de Madrid deben estar celebrando ¿de acuerdo? el trazo es seguro es firme sin ser agresivo sin ser violento no hay trazos angulosos es decir que parece una persona pues bastante o sea equilibrada ¿de acuerdo? ¿alguna cosa más Ingrid? ¿se te ocurre? no no o sea me he fijado por ejemplo en el niño en los pantalones que se dibuja como que los destroza ¿sabes? seguramente jugando al fútbol las rodillas sí sí pero de ahí no sí pero tiene detalles fíjate la niña también tiene un escudo allí un broche bueno bueno esto es muy bueno este salió en un examen creo es la familia real niña de 10 años ella es Cristina fijaos que es la bebé Cristina dos meses pone esta bebé se llama Cristina la niña que dibuja esto tiene 10 años y también se llama Cristina es la más feliz ya que es pequeñita y le hacen mimos todos son buenos y felices eso es lo que contesta a las preguntas ¿no? a la entrevista le gustaría ser rufo que es el perro ¿vale? entonces bueno respecto a los aspectos formales ¿qué vemos? dos planos ¿no? y que venga ¿qué me decís? real ella tiene una hermana que se llama Patricia que tiene 16 años tienen un perrito y ella tiene 10 años pues como que al final al estar pendiente de su hermanita como que a ella la están apartando ¿no? porque aquí te pone le gustaría ser rufo porque igual al perro le damos como más cariño o a ver otra opinión ella tiene 10 años pero le gustaría ser bebé o sea que le quisiese cuidando a su madre ¿no? la oyes Ingrid la compañera sí que ella tiene 10 años pero le gustaría ser una bebé efectivamente sí le gustaría ser una bebé se representa como una bebé y ella está ahí en los altares allá arriba con los papás y la hermana fuera con el perro al segundo nivel ¿me explico? sí sí ¿me entiende? ¿vale? luego las figuras están tratadas con afecto fíjate que el padre bueno pues ahí está jugando al golf el perro tiene una pelotita la hermanita tiene una guitarra o sea están todas las figuras están tratadas con afecto la madre tiene un lazo allá arriba el vestido se ha estampado le ha hecho estampado le ha hecho ahí unas motas no sé qué es pero ella quiere estar con los papás y solita ella y con los papás ¿vale? o sea lo que está reclamando es atención por parte de los padres y ser el centro de la atención de los padres desplazando a la hermana ¿de acuerdo? por lo demás tampoco hay elementos de arresividad ni nada de otra naturaleza este también lo saqué de un libro son cinco hermanos el padre viudo se ha vuelto a casar ha dibujado con fidelidad su familia en la que no se siente muy integrado es el que se pinta el chico este que no tiene cara lo veis ¿no? el adolescente este que no tiene cara y son cinco hermanos una que está de espaldas otra de espaldas el que no tiene cara y estos dos pequeñines a ver ¿qué os parece? bueno en cuanto a la composición en cuanto a los aspectos formales está centrado el trazo el trazo es discontinuo ¿vale? y también a veces muy anguloso fijaos por ejemplo la televisión los ángulos que aparecen en la tele los hombros del padre el jersey la V esta como inclinada que tiene allí fijaos en los dedos de la mujer que son de maléfica total ¿no? unas uñazas ¿vale? luego fijaos en la interacción entre los los personajes tenemos a las dos hermanas de espaldas el sin rostro eso ¿qué nos está diciendo? aislamiento falta de comunicación no participa evasión fijaos en la figura de la mujer ¿qué diríais de esa mujer? está fumando con dos bebés tiene las manos los dedos larguísimos ¿qué diríais? exactamente hay una devaluación de la mujer porque está fumando y además la pone como agresiva ¿no? lo siguiente por mucho que esté atendiendo ahí a los niños ¿de acuerdo? fijaos que las dos hermanitas están de espaldas pero esta mayor la de la izquierda la adolescente esta del vaquero bueno supongo que es un vaquero está mirando hacia afuera porque la hermana pequeña que está a los pies del padre parece que lo está mirando a él pero es que la otra todavía está más aislada es que la otra está ajena completamente a la escena parece que sale que se va ¿no? es decir que parece que la mujer únicamente atiende a los bebés porque son demasiado pequeños se intenta hacer la mamá pero él la ve como muy agresiva y además la devalúa y el padre está ahí de observador a lo suyo sin interaccionar tampoco con ninguno de los de los hijos y tratado también de una manera relativamente agresiva ¿eh? sí y la mano también el trazo es muy inseguro también con agresividad porque hay mucho ángulo también hay mucho trazo anguloso pero es una persona que no se siente en absoluto integrada ni participe ni ve a sus hermanas tampoco participando ¿no? los pequeños porque son muy pequeños y y la mujer que los intenta acamelar a los pequeños pero que la ve muy devaluada y la ve muy agresiva también por mucho que ya intente que parece que está ahí con los niños ¿no? los bebés bueno este es un dibujo de una niña de seis años completamente feliz y estable con una casa que invita a ir tiene hasta caminito los detalles de los balcones las chimeneas todo esto son elementos muy de muy de acogimiento ¿no? muy de de familia bueno y este era el que os quería comentar esto este es un dibujo que yo escaneé para un procedimiento bueno yo una chica a la que vi que había denunciado malos tratos por parte de su padre el padre era militar de alta graduación no la dejaba ni a sol ni a sombra pero es que vamos es que se iba a la se iba a la piscina con él o sea ella él se iba a la piscina con ella la madre se la dejaban en casa yo llegó un momento que yo dudé si esa madre existía porque no vino nunca la chavala había denunciado malos tratos llevaba marcas de cinturón en la espalda mi opinión personal es que incluso sufría abusos sexuales pero que no quiso contarlos y como tenía 18 años mayor de edad ya no se puede hacer nada si no quiere había hecho varios gestos autolíticos primero lo había denunciado por malos tratos y con una amiga un día se presentaron en comisaría la mandaron al hospital había parte de pues eso de marcas de cinturón pero luego negó los los hechos luego lo negó y había sido buena estudiante desde hacía un año año y pico un desastre de resultados entonces este es el dibujo que hace de una chica o sea de una persona de su mismo sexo ¿qué diríais? está escaneado pero es que no os penséis que es porque el escaneo es débil está dado al máximo de tinta o sea es que el trazo era súper tenue ¿vale? entonces ¿qué diríais? para empezar ni tiene piernas ni manos ni manos las tiene escondidas ¿no? a ver ¿qué significa? venga que os sugiere el trazo ya veis que es muy tenue inseguro repasa pero súper tenue no pisa el suelo claro no tiene apoyo pero además no tiene relaciones es absolutamente evasiva incomunicada los ojos cerrados ¿vale? incomunicada total las manos escondidas detrás o sea está completamente bloqueada ¿vale? bloqueada y temerosa porque está muy insegura en el trazo también se le ve ¿no? cuando se le dice que dibuje a alguien del otro sexo fijaos le falta la cabeza en el fondo le falta la cabeza los ojos también cerrados los brazos igual sin piernas la cabeza representa digamos la parte social la parte más las aspiraciones intelectuales las aspiraciones emocionales como expresión de control racional de los impulsos y las fantasías entonces aquí al varón no no le ha puesto cabeza pero le ha puesto cinturón qué casualidad ya os he dicho que tenía marcas de cinturón y que yo me huelo y se lo dejé caer se lo dejé caer se lo insinué muy suavemente lo entendió perfectamente pero no no quiso revelar nada y le dije bueno pues como eres mayor de edad si un día necesitas ayuda pídela pero no podríamos hacer nada además lo hablé con la juez pero vamos bueno y ahora ya bueno este es el árbol lo mismo no tiene también el tipo de trazo es lo mismo no tiene raíz y esta es la casa que no me digáis que no pone los pelos de punta con una valla que impide entrar parece que tiene cara el que perdón que parece que es una cara bueno es una verja es que le ha puesto una verja alrededor o sea la casa para ella el entorno familiar lo que está transmitiendo con esa verja aparte de que el trazo tiene las más características que hemos mencionado para el resto de los dibujos lo que está significando es que es un entorno totalmente opresivo cerrado aislado sin interacción con el exterior os acabáis del otro dibujo de la casita de la niña que hasta tenía un caminito para ir a la puerta o sea estaba invitando a entrar está ya lo veis está con una verja o sea es que yo de verdad que se me loba la sangre cuando cuando la vi dibujar esto porque con 18 años viendo la historia viendo el informe el padre que había venido con ella un padre omnipotente omnipresente que me dan pavor porque omnipresente quiere decir que está controlando todo lo que la otra dice me explico que lo está contro que lo controla todo todo lo que dice lo que no dice la chavala negando incluso negando que lo del cinturón no que era que le salía porque se ponía no sé qué mochila a ver estaba clarísimo que eran correazos estaba más claro que el agua pero si tiene 18 años y lo niega porque el padre le ha dicho que lo niegue pero así es como ella percibe el entorno familiar o sea fijaos que terrible y esta es la familia hecha por la misma chavalita primero se dibuja a ella se llama Pilar luego dibuja a la madre y luego dibuja al padre los tres de la manita tiene 18 años ¿vale? los tres de la manita pero los tres sin rostro sin cuerpo o sea son digamos un símbolo representan un papel pero no hay o sea ya lo veis ninguno de los tres tiene cara el padre desde luego es más poderoso aunque es el que está más devaluado también porque es el último al que representa bueno como veis terrible bueno esta es la práctica de Sainz y Torres acordaos de hacerla ¿no? de lo del libro y esto es pregunta esto es también de un examen ¿vale? este ejercicio apareció también en un examen he aquí el dibujo de Gisela de 14 años que quedó muy traumatizada a la edad de 5 por el divorcio de sus padres hasta los 9 siguió viendo a su padre quincenalmente después las vistas cesaron y hoy cuando Gisela encuentra a su padre por la calle lo evita hasta llega a racionalizar esa dramática situación familiar diciendo que ningún hombre es capaz de hacer feliz a una mujer su hermana Maribel tiene actualmente 17 ya ha mantenido siempre la relación con el padre la madre nos dice que ambas aceptaron muy bien la separación pero los diferentes test de personalidad aplicados a Gisela muestran lo contrario especialmente el test de dibujo de la familia que mostramos a continuación en primer lugar dibujó a la niña del medio y dijo que se llamaba Gisela a continuación dibujó al padre y a la madre y finalmente a una hermana de meses llamada Maribel bueno o sea Gisela que tiene 14 años es la primera que se dibuja ¿vale? luego dibuja al padre y luego a la madre que están separados que ella no quiere ver a su padre y en cambio se une a le da la mano y además se enlaza a su padre y a su madre ¿vale? bueno y entonces aquí nos hacían estas preguntas ¿vale? en el dibujo de Gisela podemos observar que ha distorsionado la realidad transformando la situación familiar B ha dibujado la situación familiar actual o ha dibujado sus tíos y sobrinas pues la la ha distorsionado por el tamaño y lo que ocupa el dibujo de Gisela podemos suponer que se trata de una niña generosa insegura bien adaptada pues está en medio ¿no? vamos para atrás está bien generosa ¿no? podemos bien adaptada podemos ponerle porque generosa sería seguramente más grande si nos fijamos en el orden y colocación en el que han sido dibujadas las diferentes figuras podemos observar que hay una de ellas que está más valorada ¿cuál es? Maribel ¿el padre o Gisela? ¿quién diríais? pues el padre no, no el padre el padre ocupa la posición central es la que está uniendo a la madre y a ella está en medio de las dos porque la del carrito no pinta nada o sea esa ni siquiera existe quiero decir que ¿vale? es el padre el que ocupa la figura central al haber dibujado Gisela la hija menor cogida de la mano de su padre manifiesta la realidad actual un posible deseo un posible deseo de Maribel un posible deseo de Gisela ¿de acuerdo? se entiende este dibujo se repitió otro día y hubo este y hubo estas preguntas también Gisela cuando efectúa el dibujo de la familia crea una familia que manifiesta según su deseo según la realidad presente según el deseo de su hermana según su deseo en el dibujo que ha realizado Gisela parece que ha desvalorizado una de las figuras el padre la madre o la hija mayor la hija tiene una hermana de 17 años y ahí ha pintado una metida en un carrito bueno ha pintado el carrito y se supone que la hermanita está dentro ¿vale? los trazos continuos en el dibujo que ha realizado Gisela pueden indicar inseguridad dificultad en los contactos persona extravertida y segura de sí misma la fe por la presión de trazo fuerte suponemos que Gisela es tímida asertiva o depresiva asertiva si prestamos atención a la figura de la madre y de la hija menor podemos ver que entre Gisela y su madre hay más semejanzas que diferencias más diferencias que semejanzas o que no se parecen en nada pues hay semejanzas bastante semejanzas ¿no? por el peinado el bolsito el funce hay más semejanzas ¿vale? bueno pues tenemos que ir terminando ya aquí tenéis unas cuantas también de otro examen era este dibujo y a continuación las preguntas ¿vale? que salieron pues y aquí otro dibujo con bueno para que lo interpretéis ¿vale? si tenéis alguna duda pues me me decís si queréis practicar estas navidades con los hijos los sobrinos o con quien queráis pues ya sabéis pero es importante la instrucción ¿vale? bueno os mandaré ¿vale? pues